¡Suscríbete! ¿Cómo prepara José Padilla sus personajes? Los personajes por los que me preguntan supongo que son los que hago en doblaje. En doblaje no existe la posibilidad de que como actor recibas previamente el personaje para que lo prepares. Te convocan al estudio a lo mejor con 24 horas de previas y hasta que no llegas a la sala y llega el instante de empezar a grabar, tú no conoces nada del personaje. Entonces el personaje a grosso modo te lo explica rápidamente el director de doblaje, te da unas ligeras ideas de cómo es y luego tú ya por lo que ves en pantalla te vas pegando un poco a sus cadencias, a su interpretación, te metes en su situación y aunque no sabes lo que estás diciendo, porque yo no lo sé. O sea, yo hay veces que hago mi papel en doble banda, es decir, yo solo, si estoy hablando con un partener nadie me da la réplica. Yo ensayo lo mío y lo dejo lo más creíble posible. Entonces no me entero de lo que estoy haciendo. A veces sucede que estás en casa viendo alguna película, me oigo y digo, ¿y esto cuándo lo he hecho yo? ¿Y dónde? Porque es que no me acuerdo de nada. Entonces, en resumen, poco tiempo tenemos para preparar el personaje más que los ensayos previos que tienes, que son tres como mucho, de media, antes de grabar lo que definitivamente tú puedes oír en casa. Entonces, el tipo de producción es muy rápido, ¿no? Rapidísimo. Porque desde que se sale, bueno, hacen las traducciones y demás, hasta que te pones delante del micrófono, ¿cuánto tiempo puede pasar lo que es un capítulo? Pues mira, yo te lo explico en base a mi experiencia como director y adaptador de diálogos. Yo he recibido, por ejemplo, el jueves pasado dos capítulos de una serie que estoy dirigiendo. Esos capítulos los adapto durante el fin de semana, que es el único tiempo que tengo por delante, porque mañana, martes, ya entra en sala para ser doblados. Entonces, he dispuesto, pues a lo mejor, de unos tres días para conocer los personajes que vamos a doblar, para hacer el reparto previo, para contar con los actores adecuados para doblar a esos personajes. Pero ya te digo, te pueden convocar, si yo me dan una cosa urgente anoche y va hoy por la mañana, si hubiéramos contado previamente con alguien preavisado de que a las ocho esté en el estudio, pues a lo mejor con menos de 24 horas ya estás doblando un personaje. ¿Y cuántos takes puedes hacer en un día? Como está desglosado por bandas, es decir, ¿qué ocurre? Que para que tú juntes en el atril, a la misma hora, a los personajes que confluyen en las mismas secuencias, es poco menos que imposible, ¿no? Porque como hay muchas series en marcha, los actores están implicados en varios estudios a la vez y a diferentes horas del día, pues van haciendo sus trabajos. Entonces, como eso es muy difícil, se ha llegado a lo que es la producción por bandas. Entonces, si yo hago un personaje que se llama John y que tiene 45 taques en un capítulo de una serie o en un largometraje, pues me convocan a la hora que les parezca, de tal manera que vean que yo 45 bandas las pueda hacer a lo mejor en hora y media. Entonces, disponiendo de hora y media, entre las ocho de la mañana y las dos y media de la tarde, si es de mañana, o entre las tres y media y las diez de la noche, disponiendo de esa hora y media que me puedan encajar, mi personaje ya lo tienen seguro doblado esa jornada prevista. Y para ser un buen actor de doblaje, aparte de tener buena voz, que bueno, realmente cualquier voz sirve, también hay que saber actuar. Claro. Si no sabes actuar... Tienes que saber actuar, sobre todo, imitar, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es una actuación, es una actuación que procesas muy rápidamente, ¿no? La ves, la ensayas tres veces y te metes en el personaje. Que es muy ágil, ¿no? Claro. Para llevar a cabo... Sí, pero sabes qué ocurre, que como son ya tantas y tantas series y escenas que se repiten, no te digo todos los días, pero a lo mejor haces un personaje que has hecho hace dos meses. Te quiero decir que la memoria fotográfica que tienes y el recuerdo te instala, te trae a la vez esa experiencia que ya tú tienes de un pasado con ese personaje y amoldas un poco esa psicología interior al personaje que estás haciendo. ¿No te ha llegado a pasar nunca de juntar voces de otro personaje, de otra serie? ¿Ajustar voces? No, juntarlas. Equivocarte en... Ah. Hacer, por ejemplo, haciendo de Skinner, hacer de Fossi. Bueno, es muy complicado. Pero algo así, ¿no te ha pasado nunca de poner más pal la voz de ese personaje? Bueno, me ha pasado... La semana pasada estamos doblando una serie nueva que son intervenciones muy breves de los teleñecos. Entonces, en el mismo... en la misma escena, Fossi me habla con Pepe. Y Pepe también lo hago yo. Ah, claro. Lo que pasa es que no los hago seguidos, o sea... Pero haces un personaje... Claro, exacto. Como ya está inventado lo de las bandas, gracias a Dios, pues tú haces Fossi primero, lo ensayas, haces Fossi y luego ensayas y haces Pepe. Porque luego ya, más o menos, cuando lo escuchas, parece que han ido seguidos, ¿no? Porque los pies de uno sirven adecuadamente al otro. ¿Y qué opinas de aquellos detractores del doblaje que aman la versión original por encima de todo? Me parece que están en su perfecto derecho, ¿no? Porque la versión original es única y genuina. Entonces, sea una buena interpretación o una mala interpretación, que las puede haber, es la original. Ahora, por ejemplo, vivimos un momento en la publicidad que lo que los creativos buscan es que los locutores, actores, no hagan una interpretación comercial, no preparen unos textos que se pueda anotar que ya los tienes ensayados y elaborados, sino que quieren que tenga muchísima espontaneidad y que incluso lo digas soso. O sea, que no parezca que tú estás buscando algún interés en inducir al oyente, al espectador, a consumir ese producto. Entonces, en un film, tú puedes haber contratado a un actor que no sea muy bueno, muy bueno, pero es su interpretación. Y esa es su interpretación genuina. Entonces, aquel público que quiera ver versiones originales, sean grandes obras o pésimas, están en su perfecto derecho. Como también lo están los que no sabiendo el idioma en el que se expresan esos actores, pues quiera entender el argumento. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando, ya no te digo versión original exclusivamente, sino versión subtitulada, que ya te enteras de algo, pero con esa modalidad, el tiempo que tú pierdes leyendo los textos de lo que se está diciendo, te priva de ver un poco, por lo menos, la imagen, los gestos. Y el doblaje lo que te hace es que te facilita, que te enteres de todo y que si está muy similar a la interpretación original, pues a lo mejor no lo notes. ¿Qué opinas de aquellas estrellas mediáticas que muchas veces, muchas mayores, quieren que sí o sí doblen sus películas, que muchas veces no tienen esa base interpretativa y mucho menos de doblaje? Bueno, también tiene, por recurrir a este simil que te he comentado de que los creativos buscan espontaneidad, es cierto que las grandes estrellas que buscan, te refieres a las del cine o al teatro español, ¿no? Sí. Pues al fin y al cabo tienen su personalidad exclusivísima. Y lo que buscan es que ese actor o actriz sea la que doble ese papel, porque al público le va a recordar que son ellos, no el personaje que están haciendo, sino el artista, el famoso que lo ha doblado, que aporta cierta garantía comercial para el éxito de taquilla. Bueno, dobla al director Skinner en Los Simpsons y según desde Fox se ha llegado a decir que el doblaje de Los Simpsons es el mejor de Europa. ¿Cómo le llevó el personaje y cómo es doblar en Los Simpsons? Bueno, el personaje me llevó por sustitución. La primera temporada de Los Simpsons la empezó otro actor. Bueno, viene que la serie entonces venía ya con unos avales del éxito en Norteamérica, pero aquí no se conocía, ¿no? Se buscaron con mucho cuidado las voces adecuadas. Carlos Revilla, que se encargó de iniciar esa serie hasta su fallecimiento, por desgracia, es el que se encargó de ir acertando en los repartos. El personaje de Skinner, al principio, como digo, lo hacía otro actor, pero en la segunda temporada ya tenía problemas de fechas para estar en Madrid y tal, y pensaron en mí para hacerlo. Bueno, yo me pegué todo lo que podía a la voz original y creo que, bueno, se puede ver si buscas la versión dual y haces tu comparación. Intento, pues, recrear las entonaciones y la voz del personaje. ¿Y te suelen reconocer la voz cuando vas por la calle, vas a pedir en un restaurante o...? Como suele, suele no. Pero sí me ha ocurrido que, como te estoy hablando a ti ahora, alguien que a lo mejor ha sido muy aficionado a Los Simpsons, pues de repente me ha dicho, ¿Usted es la voz de Skinner? Entonces, claro, Skinner es un personaje que habla así y yo no estoy haciendo esta entrevista con esta voz, ¿no? Entonces, me sorprende que hablando normal esta persona me haya identificado, ¿no? Me halaga en cierto modo, ¿no? Porque, bueno, pues tendría alguna similitud normal y natural con el personaje, pero hay una diferencia, ¿no?, de engolamiento de voz. Pero, bueno, alguna vez sí, como te digo, me ha ocurrido. ¿Y cómo castigaría Skinner a Bard para hacer alguna diablura? Bard, sé que en este momento me tienes en tus manos, pero tu futuro académico depende de mí. De manera que o colaboras con mis intereses o te lo haré pasar mal, maldita sea. Bueno, y actualmente diriges tu propia academia de doblaje y donde formas nuevas voces. ¿Qué tiene que tener alguien para que, alguien que le guste el doblaje, para que entre en tu academia, por ejemplo? Pues mira, no es necesaria la formación académica, ni tampoco una formación profesional como actor en trabajos dramáticos de años. Sí que tienes que tener en cuenta que o sabes interpretar o te va a costar mucho más que otro que sea ya un actor abezado. Pero, en realidad, lo único que yo sí que exijo bastante es el trabajo de dicción. Entonces, como no estamos habituados a hablar en nuestras expresiones coloquiales con buena dicción, cuando tienes que doblar comedia, como tienes que hablar muy deprisa, porque hay que hablar muy deprisa para generar los chistes, los gags, pues tienes que tener una adicción estupenda. Y eso es algo que todos los que entran por primera vez a este mundo del doblaje, pues carecen de ello y hay que machacar, porque sin buena adicción luego te cuesta más coger la medida del take para hacer un doblaje rápido. Bueno, ya para despedirnos y despedirnos de todos nuestros espectadores, ¿podrías despedirte como Mickey Mouse a todos los que nos siguen? ¡Oh, pues claro! ¡No tengo ningún impedimento! Me ha encantado esta entrevista y saludo a todos los que me vais a ver y vais a ver el trabajo de estos fabulosos periodistas. Muchísimas gracias por estar aquí, un placer. Gracias a vosotros. Y te seguiríamos escuchando en infinidad de series. Muchas gracias y espero que sigáis. Gracias. 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 Gracias.